Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Tengo la certeza hoy de que Dios nos acompaña. Digo esto porque nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Y eso ya es una bendición. Que puedas hoy agradecer a nuestro Padre Celestial por tan inmenso amor y por las grandes oportunidades que Él nos da. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título Un tiempo bien invertido. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 5 que nos dice Aprovechen bien, él es tiempo. Mientras los estudiantes esperaban el almuerzo en el colegio de Andover, Inglaterra, pasaban el tiempo conversando y riendo. Sin embargo, Joseph Cook utilizaba este tiempo para consultar diariamente un voluminoso diccionario en un rincón. Su objetivo era mejorar su vocabulario, conocer sinónimos o antónimos de una palabra y su derivación. A pesar de que algunas personas se burlaban de él diciendo que se había tragado el diccionario, él sabía que su dedicación a la lectura y el aprendizaje autodidacta lo estaban preparando para un futuro brillante. Joseph Cook es un ejemplo de cómo el esfuerzo y el compromiso pueden ayudarnos a crecer en nuestra educación y desarrollo personal. Hugo Miller, mientras trabajaba como picapedrero en una cantera, tuvo tiempo para leer obras científicas y escribía las lecciones aprendidas en los trozos de piedra que manejaba. Después fue profesor de geología en la Universidad de Edimburgo, Escocia. El escritor Orison S. Martin dijo Una hora por día, quitada de los pasatiempos frívolos y usada provechosamente, haría que cualquier joven o chica de talento ordinario aprendiera una ciencia completa. Una hora por día de un hombre ignorante haría a un hombre de buena educación en 10 años. Con una hora por día, un muchacho o una chica haría con cuidado 20 páginas o 18 gruesos tomos en un año. Con una hora por día, bastaría para hacer toda la diferencia que existe entre la mera existencia y una vida útil y feliz. Tienes a tu alcance posibilidades de valor incalculable. Dios espera que progreses cada día. El apóstol Pedro te dice Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y la desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actividades podrías reducir o eliminar de tu rutina diaria para dedicar más tiempo al aprendizaje y al crecimiento personal? ¿Qué áreas de conocimiento te gustaría estudiar en tu tiempo libre? Usa tu tiempo sabiamente para aprender, crecer y servir a los demás. Que cada minuto de nuestra vida podamos utilizarlo con sabiduría y pedir al Señor que nos ayude en cada momento de nuestro existir. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hasta la próxima.